¿Cómo vamos muchachos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. En el día de hoy vamos a estar dando mis 8 clasificados. Como todos ya saben, queda muy poco para que culmine la Liga Bet Plady Mayor de este segundo semestre. La verdad es que está complicada la carrera por ese título, por esa estrella de final de año. Esperemos a ver que los que clasifiquen, la verdad, nos demuestren un gran nivel y den un gran espectáculo a la hora de la verdad. Bueno gente, la verdad es que no siendo más, vamos de una vez, va a ser como más o menos un tier list. Vamos a dar posibilidades exactas, digámoslo así, según ya estudiando más o menos el calendario que le queda a cada equipo. Y bueno muchachos, de esta lista obviamente ya vamos a sacar sí o sí al Medellín, al América, Águilas Doradas. Que ya son los únicos 3, si no estoy mal, y creo que me haría falta uno, el cual ya está totalmente clasificados. Por supuesto Águilas es puntero, América que lo seguía y el DIM que sumaban, que estos 3 ya sumaban los 30 puntos. Que es el requisito en la Liga Colombiana para así poder acceder a zonas finales, digámoslo así. En este mismo momento tengo entendido que esos son los que ya están en la próxima instancia del torneo de fin de año. Hasta el momento, bueno, ¿qué podemos decir de Águilas Doradas? Águilas Doradas siempre ha jugado bien desde que inició este torneo. La verdad es que ha demostrado un fútbol sexo impresionante. El América que ha ido levantando su nivel y pues gracias a eso ya está en instancias finales. Y el DIM que también venía siendo un poco irregular, pero afortunadamente el vendehumo de áreas lo logró clasificar. Y ya pueden estar tranquilos al menos en los partidos que les hacen falta. Ya solo sumarían para reclasificación y para torneo internacional del próximo año. Listo mi gente. Para mí, viendo la tabla en este mismo momento, en este mismo momento aquí, viendo la tabla de los clasificados y cómo está la vaina, está primero Águilas Doradas, segundo el Medellín, tercero el Cali. Bueno, vamos aquí entonces aquí a ir cuadrando esto en orden. Segundo quedó el DIM y tercero quedó Cali. Quedó el América de Cali, obviamente, ¿no? Porque Cali es otra cosa. Listo. Cuarto está el Tolima que está con 28 puntos, gente. El Tolima tiene 28 puntos y yo la verdad lo voy a meter aquí en la zona de la próxima ronda del torneo. La verdad es que imposible, imposible que se le congele tan feo el pecho al Tolima. Y no sea capaz de hacer dos puntos en los tres partidos, la verdad, que quedan de la Liga Colombiana. Se me haría, la verdad, muy raro eso, pero bueno, igualmente en el mundo estamos. Yo la verdad creo que pueden clasificar 28 puntos. El día de ayer la gente del Tolima le ganó, obviamente, Independiente Santa Fe, afortunadamente para ellos por la mínima diferencia. Así que la verdad es que están a dos puntos de la clasificación. A eso restémosle, gente. A eso hay que restarle que el Tolima necesita seguir sumando porque también necesita torneo internacional para el próximo año. Recuerden que eso es un dinerito adicional el cual les puede convenir de a mucho a los equipos, gente. Después de esto podemos ver, está quinto Atlético Nacional tras perder el Clásico Paisa. Sexto está Millonarios, séptimo Alianza, octavo el Deportivo Cali, noveno y décimo está Pasto e Independiente Santa Fe. Bueno, en orden. Después de ya dicho las posiciones, para mí, para mí clasifica obviamente Millonarios, aunque no creo que logren ganar el Clásico. Nada, mentiras, no se sabe. Ustedes saben que los Clásicos son partidos aparte, pero sin miedo al Clásico, eso sí es muy cierto. Vamos a ver cómo les va en el Clásico porque hasta el momento Millonarios tiene 25 puntos. Yo creo que no es imposible que Millonarios pueda pasar a la siguiente instancia. La verdad lo veo muy factible que el cuadro embajador pase a dar otro paso más, digámoslo así, para que pueda soñar con el bicampeonato. ¿Por qué no? Otro que para mí, para mí puede estar clasificado dándole y mejor dicho con mucha garra y con mucho corazón es el Deportivo Cali. El Cali, aunque no lo creamos, me gustó lo que vi ayer en el Clásico Bayuno, en el Clásico Caleño, la verdad. Bayuno, Caleño, no sé. La verdad es que me gustó bastante. Fue un Cali que supo hacer transiciones, que no se le arrugó en ningún momento. La verdad demostró una buena solidez ese equipo y pues, hombre, tienen 24 puntos. Aún les quedan 9 puntos en juego. Imposible, imposible, imposible de verdad que el Cali no pueda pasar. Está un poquito complicadito, pensé que tenía más puntos, pero yo lo voy a meter dentro de los 8. Vamos a ver si logra la hazaña la gente del Deportivo Cali, gente. Así que bueno, hasta el momento estos serían mis clasificados. El primero Águilas Doradas, segundo Independiente Medellín, tercero el América, cuarto el Tolima, quinto Millonarios, sexto el Deportivo Cali. Y quedan dos cupos nomás. Quedan dos cupos, los cuales, la verdad, hombre, está complicada la pelea. Alianza tiene 25 puntos y, hombre, ¿por qué no pueda que Alianza se meta? Vamos a mirar los partidos que le quedan a Alianza Petrolera. Juega contra el Tolima, allá en Barranca Bermeja, que yo siento que cuando Alianza juega en Barranca Bermeja siempre le va muy bien. Sabe dominar muy bien ese calor, saca sus buenos puntos de local, aprovecha su localía. Entonces podría estar entrando, la verdad, ¿por qué no? Vamos a ver el siguiente partido que tiene Alianza Petrolera en este mismo momento. Hombre, y el próximo partido de Alianza es contra Atlético Nacional. Bueno, 25 y 3, 28 puntos estaría sumando. Y tendría que visitar Atlético Nacional, que también está muy necesitado de puntos. Hombre, la verdad es que Alianza yo no lo veo tan ahí. Alianza yo, la verdad, lo veo complicado de que entre a los 8 por el calendario que le queda, por los partidos que le quedan en este momento. Puede que de pronto le gane al Tolima, porque no es imposible. Pero ya que le gane a Nacional, aunque si sabemos Nacional está en un muy mal momento. Pero, hombre, yo Alianza no lo veo dentro de los 8. Yo Alianza lo veo flaqueando. Y si soy sincero, no. Para mí Alianza no está. No sé para ustedes, pero para mí Alianza no va a estar dentro de los 8 de este torneo. Para mí, por el momento. Yo creería, yo creería que más factiblemente se mete el Junior. Aunque observando, el Junior tiene 21 puntos nomás. El Junior aquí mirando tiene nomás 21 puntos. Entonces se puede estar complicando un poco también. La verdad es que el Junior tiene muy pocos puntos. Ha empatado mucho, le ha pechofriado mucho el cuadro tiburón. Ah, hombre, está complicado. Está bien complicada la clasificación de los muchachos para los 8, hombre. Pero bueno, tenemos que obviamente decidirnos por uno. Gente, la verdad hasta el momento, mirándolo bien, está bastante complicado. Está muy complicado en cuanto a lo que estamos viendo. Porque la verdad es que está muy reñido. Alianza tiene 25 puntos. Le hacen falta nomás 5 para llegar a los 30 y clasificarse. Pero la verdad es que el calendario que tiene está bien complejo. Está bastante complejo. Nacional tiene 2 puntos de más. Pero Nacional viene presentando un fútbol bastante horrible. Igualmente, a Nacional lo voy a meter ahí dentro de los 8. Imposible que la jerarquía de sus jugadores no los clasifique. Sabemos que Nacional, en cuanto a lo colectivo, es una pesadilla. Cambiaron a su técnico. Están pasando más o menos algo parecido a lo de Independiente Santa Fe. Lo que pasa es que siento que en Atlético Nacional los jugadores sacan un poquitico más de jerarquía que en el cuadro rojo. Para mí, hasta el momento, clasificarían estos. Y voy a dejar Alianza Petrolera para meter a Independiente Santa Fe. Se vienen partidos difíciles para Santa Fe. Porque se viene el clásico. Un millonarios que viene jugando muy, pero muy bien. También se viene Huila. Pero imposible que no se logre al menos sacar los 3 puntos allá. Y Once Caldas cerramos aquí en casa. Un Once Caldas que la verdad sí no puede hacer ya nada en cuanto al respecto. Hombre, la verdad está muy complicado esto. Pero hasta el momento, estos serían mis 8 clasificados. No sé para ustedes. Ustedes dirán, no sé marica, ¿cómo ve fútbol? ¿Ve fútbol de espaldas o qué? No estoy de acuerdo. No sé. Déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Nada. Primero, Águilas Doradas. Segundo, el DIM. Tercero, América. Cuarto, Tolima. Quinto, Millonarios. Sexto, el Cali. Séptimo, Nacional. Y octavo, Santa Fe. Que entra, mejor dicho, apretando. Pero de que entra, entra el cuadro capitalino. Está complicado, la verdad. Estos 8 se ha demostrado un muy buen nivel en esta liga. La verdad, hay que aceptarlo. Pero bueno, muchachos. Para mí se queda por fuera el Bucaramanga. El Junior Pasto, Chicó, Envigado, Equidad. Alianza Petrolera, desafortunadamente. Jaguares, Once Caldas y el Deportivo Pereira. Obviamente vamos a ignorar a estos dos. Los dos están en la vez. Sino que pues se aparecieron ahí. Así que nada, muchachos. La verdad es que no siendo más. Espero les haya, la verdad, gustado este video. Corto, pero sustancioso. Déjenlo ahí abajo en los comentarios. ¿Están de acuerdos con este tier list de los 8 clasificados para fin de año? Hombre, yo la verdad, pongo en duda hasta también la clasificación de Independiente Santa Fe. Y por qué no, hasta metería a Alianza Petrolera y dejaría fuera a Santa Fe. Por más de que sea mi equipo, Alianza tiene más puntos. Santa Fe se complicó muchísimo con la derrota ayer en Tolima. Entonces, la verdad es que está muy complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo queda todo. Y nada, muchachos. No olviden dejar su hermoso like y suscribirse en este gran canal si quieren que su equipo salga campeón este año. Nos vemos en un próximo video.